He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tried to keep my balance but I still fall But how I fall so hard Right into your arms Right inside you baby it's a war Oh Love without a cause Leaves me trapped inside my own bar Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor No I'll give you my heart girl But you gotta promise Yeah Promise you'll hold me Touch me Love me Way past forever Way past forever Way past forever No Love Way past forever brick Barbar Slow commerce Clear C Gracias.